En Belgrado, capital Serbia, prosiguen las protestas por supuesto fraude electoral. La oposición denuncia irregularidades en las legislativas del pasado fin de semana y el gobierno ha aceptado repetir los comicios en algunas regiones, pero la coalición opositora exige su anulación total. La Unión Europea ha dado credibilidad a las denuncias de irregularidades en las legislativas serbias que dieron una amplia victoria al partido gubernamental y ha avisado de que el respeto a la democracia marcará el proceso de adhesión de este país a la UE.